Tengo miedo, 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 yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo, y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación, tengo miedo en este momento.